Muy, pero muy buenos días, amigos de Canal 13. Es un gusto para nosotros estar de nuevo con ustedes hoy en una celebración más aquí desde la parroquia de obras del Espíritu Santo en Cristo Rey. Conmigo, Meli, ¿cómo estás? Muy bien, soy Jorge. Pasadondo, ¿un tiempo agradable acá? Sí, en la víspera de celebrar la venida del Espíritu Santo en Cristo Rey. Espíritu Santo, lo que conocemos como Pentecostés, 50 días después de haber estado en este mismo lugar celebrando la resurrección. Porque aquí en la parroquia de obras del Espíritu Santo en Cristo Rey se sigue celebrando. Y hoy estamos en una fiesta muy, pero muy importante, el cual también se extenderá por todo el día de hoy, ¿verdad? Estamos también, terminamos acá y nos vamos directamente para el Colegio María Auxiliadora. El Colegio María Auxiliadora en Barrio Don Bosco, donde era el antiguo, bueno, en Barrio Don Bosco, a partir de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde vamos a estar en una hermosísima convivencia, con concierto, con oración, con alabanza, con ese fuego, ese poder del Espíritu Santo y el cual la asociación lleva su nombre también. Vamos a estar ahí, entonces invitamos a todos a que estén, a que se hagan presentes y tengan este domingo así, pero lleno, lleno de alegría, del gozo del Espíritu Santo. Así que usted que nos está viendo en su casa en estos momentos, bueno, termine usted de desayunar, empiece a alistarse, disfrute en estos momentos de la señal de Canal 13, viva con nosotros la fiesta y tiene una horita para que usted llegue, agarre a la familia y se vaya directo al Colegio María Auxiliadora en Barrio Don Bosco, porque ahí vamos a tener un tiempo de júbilo, de alegría, de liberación, de oración, una fiesta como solo acá en la parroquia de obras del Espíritu Santo se vive. Sí, y es que bueno, hablar del Espíritu Santo es hablar del Espíritu de Dios. Exacto. Hoy es un día donde muchos dicen, ay sí, este Pentecostés, bueno, ¿qué significa Pentecostés? Bueno, la palabra Pentecostés viene de Penta de 50, de 50 días después, como les decía, de esa, de haber Jesús resucitado. Y el Espíritu de Dios, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice? Que está presente desde el inicio, desde el Génesis, donde empieza a contar la historia que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Después vienen otras, apareciendo en un montón de pasajes de la Biblia, pero es en Hechos de los Apóstoles donde se habla un poco más, se profundiza más de la presencia del Espíritu Santo y tal vez lo que conocemos un poco más, que se le da un poquito más de relevancia porque es más una continuación, digamos, de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, es la llegada del Espíritu Santo sobre los Apóstoles, ¿verdad? Y se cumple la promesa que hizo Jesús cuando le preguntan que quién iba a quedar cuando Él ascendiera al cielo, le dijo, les voy a dejar el Consolador. Esa persona, ese Espíritu que va a estar con usted y conmigo desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, que nos acompaña día y noche y que hoy vamos a festejarlo como se debe. Así es, bueno, y vamos dando ya pase para iniciar esta hermosa celebración que va a estar llena del gozo, que ustedes sientan el fuego del Espíritu Santo hoy en sus vidas. Quedan ustedes entonces con el servicio aquí de la parroquia de horas del Espíritu Santo, ya el Padre Sergio está abajo, así que lo dejamos con la señal en vivo en estos momentos de lo que está pasando para acá. Queridos hermanos y hermanas, tengan todos muy buenos días. Que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Pidamos el fuego del Espíritu Santo en este día tan especial que descienda sobre todos y cada uno de nosotros. Nos asista, nos defienda, nos anime, nos fortalezca en nuestro caminar de fe. El objetivo de todo el itinerario pascual que hoy cumplimos es llegar a comprender a plenitud toda la verdad revelada. Esto es obra del Espíritu del Resucitado y será precisamente Él mismo quien en esta Santa Eucaristía nos va a ayudar a interiorizar, asimilar y prolongar la salvación realizada en Cristo Jesús, nuestro Rey y Salvador. Queridos hermanos y hermanas, contemplemos la gloria del Señor. Puestos en pie y con el canto de entrada, vivamos con gozo y con alegría la Santa Eucaristía. Recibimos a quien la preside. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 acércate a mí y apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, 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 ven Apodérate, y apodérate de todo mi ser, fuerte, y apodérate, apodérate, y apodérate de todo mi ser, y aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento gozo, yo siento paz, siento el amor que mi Dios me da, sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que mi Dios nos da. Ay, ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí, ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí, apodérate, y apodérate, y apodérate de todo mi ser, y apodérate, y apodérate, y apodérate de todo mi ser, y apodérate, y apodérate, y apodérate de todo mi ser, 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 y apodér mi ser de aquí de la parroquia de Cristo Rey decimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y del Espíritu Santo Amén que la gracia y el poder del Espíritu Santo derramado en Pentecostés esté con todos ustedes y con tu Espíritu el Altísimo viene sobre nosotros Jesús nos dice yo no los voy a dejar huérfanos viene el Espíritu para llenarnos dejémonos purificar el alma, el corazón para que humildemente escuchemos la palabra y podamos adorar a Dios y recibirle en espíritu y en verdad le damos perdón por nuestros pecados Señor ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad ten piedad Señor ten piedad ter piedad Cristo ten piedad ten piedad Cristo ten piedad ten piedad señor Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Qué lindo dice el Salmo 50, Señor, rocíame con el agua pura y quedaré más blanco que la nieve. Señor, me abrirán los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dice el Salmo, Señor, si te ofreciera un holocausto, un sacrificio, no lo querrías, pero un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Hermanos, el Espíritu del Señor nos hace clamar Abba Padre. El Espíritu Santo nos hace alabar a Dios en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo hace que se rompan las cadenas del pecado, de los miedos, de maldiciones, de ataduras. Cuando nos dejamos llenar del Espíritu Santo, brota de nosotros, de lo más profundo del alma, la acción de gracias al Creador. Por eso, en este momento, como diría el Salmo 150, que todo lo que respira, alabe al Señor, entonemos el himno de gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más Señor Dios nuestro Padre, 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 Señor Dios, Hijo Piedad, Piedad Señor, Piedad, Piedad Tú que quitas el pecado del mundo Escúchanos, escúchanos, escúchanos Tú que estás a la derecha Tú que estás a la derecha del Padre Piedad Señor, Piedad, Piedad Que sólo tú eres santo, iglesia Sólo tú eres santo, sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre Amén, amén, amén Oremos Dios nuestro Que por medio De la festividad de Pentecostés Que hoy celebramos Santifica a Santa Iglesia Extendida por todas las naciones Concede al mundo entero Los dones del Espíritu Santo Y continúa obrando en el corazón De tus fieles Las maravillas que te dignaste realizar En los comienzos de la predicación evangélica Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Escuchemos la palabra de Dios Hoy es un día para recapacitar Todo lo que significa la Pascua La universalización en la salvación La unidad en la diversidad El poder de la paz en las heridas De Cristo muerto y resucitado Son parte de las obras Que el Espíritu Santo Sigue renovando en el corazón de los hombres Escuchémosle con atención Lectura del libro de los hechos de los apóstoles El día de Pentecostés Todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo Como cuando sopla un viento fuerte Que resonó por toda la casa donde se encontraban Entonces aparecieron lenguas de fuego Que se distribuyeron y se posaron sobre ellos Se llenaron todos del Espíritu Santo Y empezaron a hablar en otros idiomas Según el Espíritu los conducía a expresarse En esos días había en Jerusalén judíos devotos Venidos de todas partes del mundo Al oír el ruido acudieron en masa Y quedaron desconcertados Porque cada uno los oía hablar en su propio idioma Atónitos y llenos de admiración preguntaban ¿No son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestras lenguas nativas? Entre nosotros hay medos Partos y elamitas Otros vivimos en Mesopotamia Judea Capadocia En el Ponto y en Asia En Fría y en Panfilia En Egipto o en la zona de Libia Que limita con sirene Algunos somos visitantes venidos de Roma Judíos y prosélitos También hay creyentes árabes Y sin embargo Cada quien les oye hablar De las maravillas de Dios En su propia lengua Palabra de Dios Pasamos respondemos Espíritu Santo Espíritu Santo Renueva la faz De la tierra Dos Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Renueva la faz De la tierra Bendice al Señor Alma mía Señor y Dios mío Inmensa es tu grandeza Que numerosa Que numerosa son tus obras Señor La tierra Llena está De tus criaturas Espíritu Santo Espíritu Santo Renueva la faz De la tierra Si retiras tu aliento Toda criatura muere Y vuelve Y vuelve al polvo Pero envías tu espíritu Que da vida Y renuevas El aspecto De la tierra Espíritu Santo Espíritu Santo Renueva la faz De la tierra Que Dios sea glorificado Para siempre Y se goce En sus criaturas Ojalá Que le agraden Mis palabras Y yo Me alegraré En el Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Renueva la faz De la tierra De la primera carta Del apóstol San Pablo A los corintios Hermanos Nadie puede llamar A Jesús Señor Si no es bajo la acción Del Espíritu Santo Hay diferentes dones Pero el Espíritu Es el mismo Hay diferentes servicios Pero el Señor Es el mismo Hay diferentes actividades Pero Dios Que hace todo en todos Es el mismo En cada uno Se manifiesta El Espíritu Para el bien común Porque así Como el cuerpo Es uno Y tiene muchos miembros Y todos ellos A pesar de ser muchos Forman un solo cuerpo Así también Es Cristo Porque todos nosotros Seamos judíos O no judíos Esclavos O libres Hemos sido bautizados Hemos sido bautizados En un mismo Espíritu Y alabamos Y alabamos Señor Venida del Espíritu Santo Sobre la tierra Iglesia Iglesia Ven Espíritu Santo Que envía desde el cielo Un rayo de tu luz Ven Ven Padre de los pobres Ventador De la gracia Ven Lumbre de los corazones Consolador buenísimo Dulce Dulce huésped del alma Oh dulce refrigerio Descanso en el trabajo En el ardor Tranquilidad Consuelo Ven Y el llanto Iglesia Ven Espíritu Santo Y el frío Desde el cielo Un rayo De tu luz Ven Padre de los pobres Ventador De las gracias Ven Lumbre de los corazones Or Governes Oh southeast Nombre de los corazones De tu infiel ley Sin tu ayuda, nada hay en el hombre, nada que sea inocente, lava lo que está manchado, riega lo que es árido, cura lo que está enfermo y doblega lo que es rígido, calienta lo que es frío, dirigue lo que está extraviado. Ven, Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz, ven, Padre de los pobres, espectador de las gracias, ven, lumbre de los corazones. Concede a tus fieles, que en ti confía tus siete sagrados dones, dales el mérito de la virtud, dales el puerto de la salvación, dales el eterno gozo. 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 En este día tan lindo Disponemos nuestra mente, alma y corazón Al escuchar la proclamación del Santo Evangelio Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Díganlo Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Cordero de Dios viene ya Él perdona los pecados del mundo Él perdona los pecados del mundo Él perdona el pecado del mundo El Cordero de Dios viene ya Iglesia Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Cordero de Dios viene ya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor Al anochecer del día de la resurrección Estando cerradas las puertas de la casa Donde se hallaban los discípulos Por miedo a los judíos Se presentó Jesús en medio de ellos Y le dijo Shalom La paz esté con ustedes Dicho esto les mostró las manos y el costado Cuando los discípulos vieron al Señor Se llenaron de alegría De nuevo Jesús les dijo Shalom la paz con ustedes Como el Padre me ha enviado Así también los envío yo Después de decir esto Sopló sobre ellos y le dijo Reciban el Espíritu Santo A los que les perdonen los pecados Les quedan perdonados Y a los que se los perdonen Les quedarán sin perdonar Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Cordero de Dios viene ya Oh Dios que te alabe los pueblos Que todos los pueblos te alaben Pueden sentarse hermanos Dios es bueno todos los días Va fuerte la asamblea Dios es bueno todos los días Que resuene a través del canal 13 Dios es bueno todos los días Nuestro Dios es un Dios bueno Un Dios que nos ama Que dice la palabra que no nos trata Como merecen nuestros pecados Al contrario es compasivo y misericordioso Lento a la cólera Rico en piedad y clemencia Por eso dice la palabra Si el afligido invoca al Señor El Señor lo escucha y lo libra De sus angustias Tenemos un Dios que nos libera Un Dios que nos salva Un Dios que nos renueva Un Dios que envía su Espíritu y renueva La faz de la tierra Podemos cantarlo Espíritu Santo Espíritu Santo Renueva la paz de la tierra Espíritu Santo Renueva la paz de la tierra Hoy es el día de la unidad de la unidad de la iglesia y del Espíritu Y donde explota la iglesia Donde la iglesia se manifiesta Donde la palabra de Dios empieza a brotar La palabra de Dios como en griego dice Dúnamis Es como dinamita Debería la palabra dínamo Dínamo es algo que genera, 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 genera acción Que genera, genera fuerza El Espíritu Santo es ese dúnamis Es ese poder Hay que ver la dinamita Puede ser una pieza tan pequeña Que cuando se detona Empieza, 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 empieza A detonar, a detonar A tomar energía, fuerza Y todo quien está alrededor lo mueve, lo transforma Pues así es el Espíritu Santo Amén Cuando viene la vida del hombre Manifiesta, se glorifica Nos llena de su presencia De su amor y de su paz Espíritu Santo cuando viene a nuestra vida Lo cambia todo, lo transforma todo Por eso cantamos Espíritu Santo Espíritu Santo Renueva la paz Espíritu Santo Espíritu Santo Renueva Renueva la paz De la tierra Hoy es el día en que dice la palabra Que estaban todos reunidos en un mismo lugar La iglesia es una Lástima Pues hay mucha división Y otras y otras Pero en el inicio El Señor funda sobre Pedro Sobre ti Y fijaré en mi iglesia Vená Hoy es el día Dice que estaban todos Todos los pueblos Estaban todos los pueblos unidos Habitantes de Frigia Panfilia Capadocia Ponto Mesopotamia Hasta los confines del universo Estaban todos reunidos en la universalidad En la unión Aquello que había sido Babel En el antiguo testamento Que quien hacía Hablaba en su propio idioma En su propia doctrina En sus propios pensamientos En sus propios deseos En sus propios enseñanzas El Señor lo une en las lenguas De fuego de Pentecostés Un mismo para que tengamos Un mismo sentir Un mismo vivir Un mismo ser Un mismo espíritu Un Dios y Padre De todas las criaturas Estaban todos reunidos En un mismo lugar Cuando de repente Cuando menos lo pensaban Estaban todos unidos Para que el Espíritu Santo Venga de manera especial Sobre nosotros Es necesario Que estemos unidos Que estemos clamando Orando Y cuando Como dice la canción Cuando el pueblo Alaba a Dios Suceden cosas Eso pasó en Pentecostés Vamos a recordarlo Con esta canción Cuando el pueblo Díganle por favor A la persona Que está a la par suya Tres veces Por favor Cuando el pueblo Alaba a Dios Suceden cosas maravillosas Vamos a que está a la par Cuando el pueblo Alaba a Dios Suceden cosas maravillosas Dígaselo por favor Vamos tres veces Tres veces Vamos tres veces Listo Bueno vamos a decirlo Bueno vamos a decirlo cantando De esta forma Vamos iglesia Suceden cosas maravillosas Hay sanación Hay sanación Liberación Y se siente Se siente la presencia Del señor Del señor Hay sanación Hay sanación Pentecostés La venida del Espíritu Santo Que le dio poder A la iglesia El Espíritu Santo Es el que le da poder A uno El que le da fuerza Un día le preguntaban Al Papa Juan Pablo II San Juan Pablo II Le preguntaba un periodista No cristiano Pedió una entrevista Al Vaticano Y ya casi no estaban Dando entrevistas Pero el Papa San Juan Pablo II Siempre miren Enfermo y no enfermo Siempre decía Sí al trabajo Y entonces A él Llegó el momento Que ya como Ya estaba Ya muy mayor Ya le empezaba A temblar una manita Le empezaba A caer una babita Empezaba A dar algunas muestras De que se le daban Un poquito de las cosas Entonces cuando iba A alguna comunidad De alguna actividad De agenda Que él tenía O algún país Lo que hacía Es que cuando la gente Llegaba Y obispos De otros lugares Y demás A saludarlo Él Le quitaban la agenda Para que no Porque siempre planeaban Ponía más actividades No se detenía nunca Entonces las personas Que lo cuidaban Querían que durara más Humanamente hablando Entonces no le llevaban La agenda Entonces él Cuando alguno Le daban cartas De invitación Para que fuera A su país Y demás Él decía Vamos a verlo Buscaba la agenda Buscaba la agenda Entonces le pedía Al que está Y le decía Su santidad Le decían La agenda no está Que pena No lo hemos podido Traer Entonces creyendo Que él iba a decir No se puede Entonces dice Que él Se les olvidó La agenda Pero yo tengo Un papelito aquí Les voy a apuntar La fecha Y así apuntaba En un papelito Las diferentes Actividades En eso De las actividades Bueno Él programó Había una Le pidieron Una audiencia Y ya Por cuidarlo Ya no La estaban Dando Pero él Se dio cuenta Y vio que era Un periodista No cristiano Y dice Con más cariño Hay que tratarlo Con más cariño Hay que tratarlo Para que vea Lo que es la iglesia Dios es amor Y la iglesia Debe ser amor Ya llegó Entrevista Y el Papa Estaba ya Literalmente Doblado Y empieza El periodista Palabras más Palabras menos Y viene y le dice Bueno Su santidad Dice Usted Ya se le nota Hemos hecho Una serie De preguntas Y tenemos Casi que la respuesta Nada más Queremos oírlas En su voz Quiero decir Que ha pasado Esta entrevista Por todos Los medios Posibles Entre los otros Periodistas Y demás Para Y tenemos Las respuestas Quiero decir Que todas las preguntas Son para que usted No diga así Y el Papa Como era tan original Verdad Y dice Pues si ya tiene Las preguntas Para que me las van A preguntar Dice Estando mayor Verdad Su sentido Del humor Entonces Empezaron Bueno Y ya Mire Su santidad Si usted gusta Prefiere Que todas las respuestas Al final Usted no las da O siquiera Como vamos preguntando Va respondiendo Entonces Él prefirió Escuchar Dice En su santidad El Papa Se ve ya Que está muy cansado El Papa Se ve Que está enfermo No hace poco tiempo Sufrió un atentado Donde un balazo Atravesó Partes importantes De su De su cuerpo De su aparato digestivo Y usted Y usted ha sufrido Serios problemas Por eso Su santidad Sabemos que hace poco Se cayó Y se afectó Un fémur Su santidad Vemos que una manita Su manita izquierda Ha empezado A temblar Eso quizás Se cree Que es Parkinson Y el Papa Solo le miraba Ya un poco Caído Y aquella Babita Que le caía Su santidad Se nota Que usted Está Hay una babita Que está cayendo Es parte Del avance De las enfermedades Que usted está teniendo Y empezó Su santidad Verá que usted Ya está muy enfermo Su santidad Verá que usted Tiene Tiene muy longevo Ya tiene muchos años En su pontificado Su santidad Y el Papa Iba esperando La respuesta Su santidad Casi para terminar Su santidad Se nota Que ya no tiene Fuerzas Su santidad Ya no tiene Fuerzas Para gobernar La iglesia Cierro con esto Cree usted Su santidad Juan Pablo Que usted Debe derimir Usted Debería Ya dejar El pontificado Dejar de Gobernar la iglesia Porque es evidente Que usted Ya no tiene Fuerzas Para gobernarla Se le ve Cansado En las celebraciones Tiende inclusive A tender A caerse Incluso A dormirse Se le ve Cansado Por lo tanto Verá que usted Ya no tiene Fuerzas Para gobernar La iglesia Las respuestas Son suyas Hay un mundo Que le está Absorbando Y el Papa Buena Sonsillé Se le quedó Mirando Le dice Tienes razón Casi en todo Pero no en todo Pero ahí está Se echó Para atrás Disculpe Su santidad Con el respeto Que usted merece Pero Todas estas preguntas Los mejores periodistas Del mundo Lo hicieron Y las mejores agencias Noticiosas Del mundo Lo revisaron Y todos dijeron Que las respuestas Las 22 respuestas Son sí Y dice Pueden ser Sí la mayoría Pero hay una Que es un no Entonces aquel Como que Se sintió Bueno Su santidad Lo repito Usted está muy mayor Y con una sonrisa Sí Usted tiene muchos años De haber en el pontificado Sí Está enfermo Sí Sufrió un atentado Sí 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 Bueno Si ya casi A todo En cuál Por razones de tiempo Usted nos puede decir Que es un no Dice Hijo Hay en algo Que estás equivocado Y el mundo puede estar Equivocado O está equivocado Que dicen Que el Papa Ya no tiene Fuerzas Para gobernar La iglesia Pero su santidad Es evidente Usted con costos Puede caminar Con costos Se puede levantar Inclusive En sus celebraciones La parte Que se hace De pie De la eucaristía Usted lo hace Sentado Dice Tienes razón En eso Tienes razón Y qué bueno Que miras Nuestra celebración Pero quiero decirte Que estás equivocado Con cariño Y respeto Cuando dices Que el Papa Ya no tiene fuerzas Para gobernar la iglesia Pero disculpe Su santidad Es contradictorio Lo que usted Está diciendo Es contradictorio Porque Cuando usted Se ve cansado Y reconoce Que está enfermo Y reconoce Que esto es el otro Denota que ya No tiene fuerzas Para gobernar la iglesia Dice Ahí es donde Estás equivocado Y el hombre Se pone rojo Disculpe Su santidad Pero Entonces explíqueme usted Cuando todo Significa que Todos los periodistas Estamos equivocados Yo no les quiero decir Que están equivocados Lo único que les voy a decir Es que nada más Que no tienen razón Y se queda Aquel periodista Que estaba Y no tiene razón Por lo siguiente Cuando dicen ustedes Que el Papa Está enfermo Que tiene muchos años Que sufrió esto De Parkinson Que esto Que el otro Tienen razón Pero Cuando ustedes Dicen que el Papa Ya no tiene fuerzas Para gobernar la iglesia Es donde están equivocados Y aquel hombre Se puso pálido y verde Porque quiero recordarle A usted Querido periodista Que estás muy joven Quiero recordarle Que usted ve El Papa enfermo Lo ve cansado Lo ve acá Que se duerme Que está cansado Que está aquí Que está allá Que le cuesta Mover una pierna Que está afectado Claro que sí Pero a usted Se le olvida Que el Papa No gobierna La iglesia Con sus fuerzas La gobierna Con la fuerza Del Espíritu Santo Es la fuerza De Pentecostés Es la fuerza Del Espíritu Santo Que hace Que la iglesia Camine Que hace Que la iglesia Siga Porque la iglesia No depende De los hombres La iglesia Depende Del poder Del Espíritu Santo Por eso Por eso El Señor Dijo Que ni siquiera El poder De la muerte Va a prevalecer Contra la iglesia Aquel hombre Se quedó Pálido Se le acabó Literalmente La El tiempo Y para él Se le cayó Todo su sis Y todavía Le dice el Papa Para nosotros Los ticos Que es el que no Quiere caldo Teníamos los ticos El que no quiere caldo Y como el Papa Era así Dice Ah Y por si acaso Te quisiera decir algo Y aquel periodista Dice Hay más Quedó Totalmente apabullado Con aquella respuesta A tal punto Que se ve En la nota Del Papa Donde el periodista Literalmente llora Unos dicen Que era de bravo Y otro de conmovido En el fondo La historia termina Muy linda Ya les voy a decir Como terminó Entonces el Papa Le dice Y aún más Quiero decirte algo Y viene y dice Cuando Y se metió Tío la mano Y sacó así De su Una cruz Su pectoral De obispo La cruz Que usa los obispos Una cruz Bueno Más grande Esta es apenas Una crucita Que uso yo Pero la cruz De los obispos Una cruz muy grande Pectoral Y agarró la cruz Y le temblaba Su manita Dice Tú dices Que el Papa Debe derimir Podría Debería ya irse Retirarse Porque está Enfermo y cansado Y temblaba La cruz Y nada más Le miraba Y dice Cuando yo veo A Jesús Clavado Golpeado Traicionado Abandonado Clavado De pies Y manos Su costado Glorioso Atravesado Una corona De espinas Que le clavó Que le clavaron Y ni siquiera Le dieron Un poco de agua Maltratado Humillado Avergonzado Contado Como un malhechoro Y no se bajó De la cruz Me pregunto Si yo Juan Pablo Tendría Razones Para bajar De la mía Aquel hombre Guardó silencio Le besó La mano Y le pidió Ser bautizado Y aquel Hombre judío Se bautizó El día De Pentecostés Para la gloria De Dios En la entrevista Eso es El poder Del amor El poder De la transparencia El poder De cuando tú Haces las cosas Por amor Nada te puede Detener Y recordemos San Juan Pablo Segundo Como se fue Apagando 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 Como el mismo Decía Como una vela En el altar Hasta que aquel día Un día En el Vaticano Ya se veía En la habitación La lucecita En su cuartito Hasta que un día Se apagó Pero que lindo Testimonio Verdad Si Jesús Pasando Lo que pasó Sufriendo Lo que sufrió Padeciendo Lo que nosotros Padecemos Quien ha sufrido Lo que ha padecido Jesús Miren en la cuarta Parte Por más que nosotros Suframos nosotros Si lo merecemos Y más Sin embargo Jesús No merecía Nada Y todo lo que sufrió Y sin embargo No se bajó De la cruz Ahora tú y yo Bueno hoy es la fiesta De Pentecostés Es la fiesta De la fuerza Del Espíritu Santo Que nos hace Dice la palabra Que el Espíritu Santo Nos hace clamar Abba Padre El Espíritu dice Romanos 8.15 No se nos dio Un espíritu de debilidad Antes bien Se nos dio Un espíritu de Fortaleza Que nos hace Clamar Abba Padre Es el Espíritu Santo Dice Romanos 8.26 Que nosotros No sabemos Cómo orar Entonces el Espíritu Viene en ayuda Nuestra hermano Entre más Me acerque yo Al Espíritu Santo Voy a empezar A orar De una manera Distinta Ya no solamente De una manera Repitiendo O de memoria No Eso es muy importante Es oración Alguien me decía Hay una religión Porque ustedes repiten Y repiten las oraciones Repiten Y ustedes también No, no, no Digo si Ustedes Nosotros somos Ave María Padre Nuestro Padre Nuestro Ustedes Aleluya Aleluya Los dos repetimos La misma Biblia Inclusive dice Que no hay nada Que se diga Que no haya sido Dicho antes Todo ha sido repetido Inclusive los salmos Que nosotros oramos Ya lo dijo alguien Lo dijo David Siempre lo que yo diga De Dios Por espontáneo que sea Ya alguien lo ha dicho Antes dice la palabra Que puedo decir Yo nuevo de Dios Dígame alguien Algo que yo diga O que diga Cualquier persona Que sea nuevo de Dios La persona que diga Lo más maravilloso de Dios Y alguien lo ha dicho No sé cuántas veces En otro tiempo En otro momento Porque Dios es inagotable Dios es fuente de vida Es fuente de sabiduría Nadie puede contener Todo el conocimiento La sapiencia de Dios Nos supera No tenemos capacidad De una vez San Agustín Una vez San Agustín Un enamorado De la Santísima Trinidad Se fue a la orilla del mar Porque él quería Quería escribir De la Santísima Trinidad Quería aprender De la Santísima Trinidad Y dijo que quería ir A la orilla del mar Y que meditando A la orilla del mar Iba a aprender De Dios De la Trinidad Santa Entonces se fue A la orilla del mar Y se sentó en una piedra Y donde veía el mar Que veía y venía Él sentía Y wow Entonces se empezó Si grande es el mar Más grande es su creador Si poderoso es el mar Con su estruendo Si poderoso es el mar Cuán más poderoso Su hacedor Y todo lo escribía Lo escribía En un librito Que le iba a poner Por nombre de Trinitate Lo escriba en latín Significaba De la Trinidad San Agustín Sigue escribiendo Ve en el mar Y ve Y ve que profundo Es el mar Y dice Si profundo es el mar Cuán más profundo Los designios De su creador Y así sucesivamente Si maravillas Tiene por dentro Del mar Cuántas maravillas Tiene más Su hacedor Y todo lo escribía En el libro De Trinitate Un libro muy lindo Que tenemos que leer Siempre en el seminario Amada de la Trinidad En latín Y leerlo De un pronto Otro estaba viendo Y a la instancia Vio un niño Vio un niño Que estaba solito En el mar Y él donde vio Aquel niño Que estaba solito En el mar Estaba escribiendo Pero donde vio Aquel niño Que hizo Como una persona Responsable Que salió Corriendo a que A salvar al niño Porque el niño Entraba al mar Se metía muy adentro Y salía A la arena Y algo hacía Y se volvió a meter Entonces Agustín Corrió donde estaba Y fue donde el niño Sin saber Quién era Ni nadie Lo veía solo Y donde agarró El niño Que estaba metido En las aguas del mar Lo levantó Dice Pequeñito Usted Que está haciendo aquí Y que está haciendo El niño Tenía un caracol Dice Ah Es que tengo Una tarea Tengo una tarea Quiero sacar Todo el agua Que hay aquí Echarla En este huequito Que yo hice aquí Y entonces Agustín Le dio risa Sin saber Cómo se llamaba El niño Ni el niño Mucho menos Que más se llamaba Pero dice Pequeño ¿Cómo se le ocurre A usted? ¿Usted con quién Está solito? El niño guardó Silencio ¿Qué haces aquí? Ya le digo Estoy cogiendo El agüita de aquí Para echarla En este huequito Y le dice Aquel Agustín Cuán grande Era Al pequeño Cuán pequeño Era Pequeño Niño Solo a usted Se le puede ocurrir Que toda esa Agua de allí Va a caber En ese pequeñito Huequito De aquí Y el niño Le dio risa Y le dice Ay Agustín Y solo a ti Se te puede ocurrir Que todo el Dios De allí Va a caber En tu cuadernito De aquí San Agustín Aquel día Fue una revelación Y lloró Grandemente Y su libro Termina diciendo Por más que yo Escriba De mi Dios Por más Libros Que apunte Y letras Que escriba Jamás Podría abarcar Casi que nada De mi Dios Porque mi todo Mi todo Conocer Mi todo Saber Mi toda Sabiduría Es nada A la par Del conocimiento De Dios Que lo supera Todo Que lindo hermanos Eso es Pentecostés Eso es Pentecostés Reconocer Que solo Dios Lo sabe todo Que solo Dios Lo puede todo Pero que con Él Somos más Que vencedores Con Él Logramos hacer Maravillas Voy a hacer una Pregunta ¿Quiénes de aquí Tienen el Espíritu Santo? A ver Levanten la mano Los que tienen El Espíritu Santo Arriba las manos Tranquilo No es asalto Baja la mano Otra vez ¿Quiénes de aquí Tienen el Espíritu Santo? Amén Que lindo Más fuerte ¿Quiénes tienen El Espíritu Santo? Amén No se oyó ¿Quiénes tienen El Espíritu Santo? Amén ¿Desde cuándo Lo tenemos? Desde el bautismo Otra vez ¿Quiénes tienen El Espíritu Santo? Amén Oye Si uno no lo tiene Nada más Bautizo Y asunto arreglado Pero sucede Que eso no es El secreto De la vida El secreto No es Tener El Espíritu Santo Padre No se asuste El secreto Pleno Pleno Es cuando La respuesta Se hace al revés La pregunta Primera es ¿Quiénes tienen El Espíritu Santo? ¿Quiénes tienen Ahora voy a hacer La pregunta al revés Pero nadie Levante la mano Nada más levanta El corazón Como decimos En la misa Lo tenemos levantado Hacia el Señor La pregunta Original es ¿Quiénes tienen En el Espíritu Santo? Y todos dijimos Amén Pero el secreto La pregunta Es cuando se hace al revés Y cada quien Se lo contesta En primera persona En lo profundo De su corazón ¿A quiénes Los tiene El Espíritu Santo? Esa es la diferencia ¿A quiénes Los tiene? Que cuando El Espíritu Santo Ha tomado Posesión de uno De la vida de uno Es otra cosa Aquí no hay Aquí no es Como si fuéramos En un barco La persona que está En el Espíritu Del Señor Es como un velero Que nada más Abre Para que sople El viento Levanta sus velas Y sople Y le lleva El viento La persona Que no tiene Al Espíritu Santo Que no se ha dejado Tomar por el Espíritu Santo Es como un Barco Un crucero Con su propio motor Va donde quiere Y como quiere Con lo que quiere Yo hago lo que da la gana Yo como me da la gana El desempreno que quiere Todo lo que me da la gana Pero cuando usted Es tomado El Espíritu Santo Hay un viento recio Que empieza a soplar Sobre su vida Y sopla Para que avances Cuando tienes que avanzar Y sopla en contra Cuando te tienes que detener Sopla fuerte Para que avances Con más Y brisa Despacio Para que tengas Que esperar O momentos Totalmente Que casi Necesiente Su presencia Para que solo Tengas que esperar El momento Y la hora Del soplo divino Depende que usted De eso actuar Entonces nuestra vida Es distinta Que ya como María Ya yo no soy El que vive Y ahora es Cristo el que vive En mí Bueno la Virgen lo dice Hágase mi Esa es tu palabra Ya yo no soy El que vive Es Cristo el que vive Es propio de Pablo Una frase paulina Ya yo no soy El que vive Ahora es Cristo El que vive En mí Galatas 2.20 Me dicen Galos de Galacia Verá que lindo Cuando nosotros Entonces el secreto Está más que decir Yo tengo el Espíritu Santo Que lindo Cuando yo digo Espíritu Santo Y otra última pregunta Dice la primer lectura El día de hoy Seguro sea Conmigo Aldo Ahora el Marios Y la hora Se la voy a repetir Va a tener privilegio Sobre aquellos Que están allá Voy a leer Mentalmente A recordar Que no es leer Hay que ver Para leer O sea recordar El texto De Pentecostés La primera lectura Del libro de hoy Es el libro De Hechos de los Apóstoles Capítulo 2 1 en adelante Dice así Ustedes me dicen Si es así o no es así Al llegar el día De Pentecostés Estaban todos reunidos En un aposento alto Cuando de repente Sopló sobre aquella casa Como un viento recio Que sopló sobre aquella casa Y se aparecieron lenguas de fuego Y todos recibieron El Espíritu Santo Palabra de Dios Dice así la palabra Si o no A ver no los oigo Dice así la palabra Si o no No los oí Dice así la palabra Si o no No los oí Dice así la palabra Si o no 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 Ah Ah Hay una palabra Que se las cambié A ver si ponen atención Voy a decirles lo que dije Y voy a decir lo que tienen que decir Al llegar el día De Pentecostés Dos o uno En Hechos de los Apóstoles Al llegar el día Hasta ahí va perfecto Voy a levantar la mano Donde está la palabra Que se las cambié Para que vean La diferencia Que puede haber Ustedes dijeron Sigue a esto Al llegar el día De Pentecostés Estaban todos reunidos En un aposento alto Cuando de repente Sopló sobre aquella casa Como un viento recio Y se aparecieron Lenguas como de fuego Que se posaron Sobre todos aquellos Y todos Recibieron El Espíritu Santo Decía así Todos recibieron No No dice recibieron Dice Y todos Quedaron Llenos Del Espíritu Santo Hermano No es lo mismo Vamos a ver Si tenemos ahí Una botellita con agua Chicos Vengale Corale No es lo mismo No es lo mismo Queridos hermanos Que yo diga Que tengo Una botella Con agua A que yo diga Que tengo Una botella Llena de agua El día de Pentecostés Hermanos Más que la venía El Espíritu Santo Es que ya El Espíritu Santo Incluso había venido Eso demuestro Cuando vino Sobre la Virgen Ya no había venido Y en el principio Dice la palabra Dios capítulo 1 2 y 3 De Hechos de los Apóstoles Nos dice la palabra Que el principio El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Y había venido Y como vino El para Que Jesús naciera Que le dijo el ángel El poder del Altísimo Te cubrirá con su sombra Espíritu Santo Se cubrirá con tu sombra Por eso el que nacerá Será llamado Hijo del Altísimo Y habló por los profetas Dice Hebreos 1 1 Desde Antiguo Testamento Dios nos habló De muchas maneras Por medio de los profetas Espíritu Santo Habló por medio de los profetas Para llegar a la plenitud De los tiempos Nos habló por medio De su Hijo Jesucristo Palabra de Dios Señor nos habla De muchas maneras Pero hermanos Entonces Pentecostés Más que la Celebrar La venida Del Espíritu Santo Es la Llenura Del Espíritu Santo La es la máxima Manifestación Que ha habido El Espíritu Santo Inclusive Jesús En Pentecostés Ya está La diesta Del Padre Cuando desciende Pero en la cruz Ya cuando estaba Con ellos El primer día El primer día De la semana Capítulo 21 De Juan Primer día De la semana Al anochecer Estaban todos Ahí Él apareció Y le dijo Shalom La paz Con ustedes Y sopló Sobre ellos El Espíritu Santo Ya el Espíritu Santo Estaba Siempre he estado Porque Dios Pentecostés Fue la máxima Manifestación Es como yo En esta En esta Fiesta Esta actividad He levantado La voz He gritado Gritado Pero de todas Las formas Que he levantado La voz Hay una Que es la máxima Bueno eso fue Pentecostés La máxima Manifestación Porque todos los días Hay pentecostés Amén Todos los días Hay pentecostés Todos los días Hay derramamiento Pero la dista La diferencia Está en que Las personas Que viven Su pentecostés Ya no son Personas Que tienen Solamente El bautismo O que tienen El espíritu Sino que Los que han vivido Ya su pentecostés Son que Lleno del Espíritu Santo Aquí la diferencia Chicos Véanlo por ejemplo En esta botella Que hay una botella Con agua Pero no es lo mismo Que yo diga Que tengo una botella Con agua A que yo tengo Una botella Llena de agua Llena de agua Es distinto Verá que es distinto Pues así son los hermanos Que están en Cristo Las personas Que están llenas Del Espíritu Santo Ahora Por eso se dice La Biblia Del interior Del creyente Saltarán Torrentes Torrentes De vida eterna Pero hay gente Que es chorrito No canta No alaba No participa No se congrega Hay que pereza Hay que reunión Está siempre Y va dando las reuniones No quiere congregarse No quiere ayunar No quiere leer la Biblia No trae la Biblia Son chorritos Y Dios no da chorritos Dios da torrentes Hermano El que lo cree Que le dé un aplauso Al Señor Porque Dios Es torrente De vida eterna Dios es torrente El fuerza Es poder Fortaleza Sanidad Milagros Dios nos ha dado Un espíritu De fortaleza Que nos hace Clamar Abba Padre Pero si nosotros No nos dejamos Llenar No vamos a convencer A nadie La fiesta De Pentecostés Es la fiesta Que hizo a Pedro Si usted sigue leyendo La palabra 3-1 y adelante De Hechos de los Apóstoles O leímos el capítulo 2-1 y adelante 3-1 y adelante Van a ver a Pedro Aquel que tuvo miedo Aquel que dijo Yo no soy de ese grupo No, yo no lo conozco No sé de qué hablas Aquel Miedoso Hoy se levanta Léalo Ese texto Que sigue Después de Pentecostés Bueno sigue uno Que es 2-47 El 52 Que es compartían Todo en común Partían el pan Por las casas Y la gente Acercaba más Por el capítulo 1-3 Dice que Pedro Tomó la palabra Escúcheme Habitantes de Jerusalén Al Cristo Que ustedes Ha crucificado Dios lo ha levantado Y lo ha puesto Como Rey y Señor Arrepiéntanse Y cada uno de ustedes Háganse bautizar Para el perdón De los pecados Pues la salvación Es para los que están Lejos y están cerca Que diferencia De Pedro El miedoso El que ahora Diga arrepiéntanse Y conviértanse Al que han crucificado Así les digo Al que ustedes Crucificaron Que pasó Con aquel miedoso Que pasó Con aquel gallina Que pasó Con aquel Cuando el Espíritu Santo Venía a uno Perdón Usted deja de ser Un pendejo Una pendeja Cuando el Espíritu Santo Viene a su vida Usted deja de ser Un vago Una vaga Deja de ser Usted sinvergüenza En la iglesia O fuera de la iglesia Diga usted Verdadmente A tomar la vida De la iglesia De verdad No como un negocio No como un vacilón No como un pasatiempo Sino como un medio De salvación Porque Dios A través de la iglesia Salva las naciones A través del evangelio Nos renueva Nos transforma La iglesia No es un vacilón La iglesia Es unción De lo alto Pero necesitamos Ser llenos Del Espíritu Santo Amén El que lo cree Que le doy un aplauso Al Espíritu Del Señor Vamos a ponernos de pie Vamos a ponernos de pie Un momentito Y vamos a Inclinar nuestro rostro Vamos a pedirle Al Espíritu Del Señor Que venga sobre nosotros Y renueve La faz de la tierra Vamos a inclinar Nuestro rostro Vamos a hablar Con el Señor Que hizo El cielo Y la tierra Oh Espíritu Santo Estás en este lugar Dios Santísimo Hoy te adoramos En espíritu Y en verdad Porque hoy es el día De la máxima manifestación Del Espíritu Santo Espíritu Santo Consolador Hoy nos dice el Señor Yo no los dejo huérfanos Les envío El paráquete El Consolador Hoy estaban todos Reunidos Como en este momento En un lugar En un aposento alto Por eso Los templos de ordinario Hay que subir grasa Están en alto Cada templo Es un centro Un cenáculo De Pentecostés Cada templo Es un lugar De adoración Del Rey Cada templo Es un lugar De encuentro Cada templo Es un lugar Donde el Espíritu De Dios Se quiere mover Cada templo Está Él El Espíritu De Dios Está en este lugar Ahí donde tú estás Díselo Dios El Espíritu El Espíritu El Espíritu de Dios Se mueve Este lugar Está aquí Está aquí Para consolar Está aquí Para liberar Está aquí Para guiar El Espíritu El Espíritu de Dios Para guiar El Espíritu de Dios Está aquí Dice la Biblia Que todos Están en el mismo lugar En el mismo lugar Y de repente Y de repente Resonó El Espíritu de Dios Hoy Hoy no vamos a pedirle Que venga sobre mí Solo para estar aquí Le vamos a pedir Ven sobre mí Lléname a mí Vamos a pedirle Que nos llene No es lo mismo Un vaso Por un poquito De agua Un vasito Por la mitad De agua Un vasito Apenas Casi al borde A un vaso De lleno De agua O un vaso De torrente Palabra quiere Dios dice Ha llegado la hora En que los verdaderos Capítulo 4 De Juan Ha llegado la hora En que los verdaderos Adoradores Adorarán al Padre En Espíritu No solo en cumplimiento Vengo en cumplimiento Venir por venir No hermano Es en Espíritu Y en verdad Es de adentro Hacia afuera El secreto Dice el Romano 5 5 El Espíritu El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Ya está ahí Ahora necesitamos Que sea Brote 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 Llena Llena Mi vida El brote Como torrente Llena Mi alma El brote El brote Que sea torrente Para vida eterna Llena Mi ser Una vez más Espíritu De Dios Llena 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 mi vida Llena mi alma Llena mi alma Llena mi ser Llena mi ser Con tu presencia Llena mi alma Llena mi alma Con tu poder Llena mi alma Llena mi alma Llena mi alma Con tu bondad Llena mi alma Llena mi amor Con tu presencia Llena mi alma Llena mi alma Llena mi alma Con tu poder Llena mi alma Llena mi alma Con tu bondad Señor, derrama tu presencia, espíritu de ciencia y salvería, espíritu de piedad, entendimiento, ciencia, consejo, espíritu exacto, temor de Dios, sanación, liberación, lenguas, interpretación, donde hacer milagros, derrama, Señor, tus siete dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu voz eterno, amén, amén y amén en el nube del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amén y amén, vamos a decir cantando, Creo Señor, pero aumenta mi fe, 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 Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo Señor pero aumenta mi fe, creo Señor pero aumenta mi fe. Creo en Jesucristo tu único Hijo, que nació, murió y resucitó para salvarnos, creo Señor pero aumenta mi fe, creo Señor pero aumenta mi fe. Creo en el Espíritu Santo, derramado en Pentecostés y es Señor y dador de vida, creo Señor pero aumenta mi fe, creo Señor pero aumenta mi fe. Creo en la iglesia de Jesucristo, que es una santa católica y apostólica, creo Señor pero aumenta mi fe, creo Señor pero aumenta mi fe. Señor esta es nuestra fe, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús Señor Dios nuestro, amén, amén y amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Pueden sentarse, presentamos al altar los dones del pan y el vino, cantamos nuestra alabanza al Señor. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta, dígame fuerte. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo, al cielo queremos ir. Estamos de fiesta, dígame fuerte. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios, Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús ¡Al cielo! Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Supermercado en la playa, la montaña y el campo Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Hermanos, ole para que este sacrificio, oración y alabanza A mí de ustedes sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe a tus manos este sacrificio para el alabanza Gloria a tu nombre Para nuestro bien, el de toda su santa iglesia Concedenos Señor que conforme a la promesa de tu Hijo El Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud El misterio de este sacrificio Y haz que nos descubra toda su verdad Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo e innecesario En nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque tú para llevar a plenitud el misterio pascual Has enviado hoy al Espíritu Santo Sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos Al injertarlos en Cristo tu Unigénito Este mismo Espíritu fue quien al nacer la iglesia Dio a conocer a todos los pueblos El misterio del Espíritu De la verdad, del verdadero Dios Y unió la diversidad de las lenguas En la confesión de una misma fe apostólica Por eso el mismo, el mundo entero Se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles y los arcángeles Cantan sin cesar con gozo El himno de tu gloria Vamos con gozo de Pentecostés Aleluya Iglesia Santo, santo, santo Dicen los querubines Santo, santo, santo Es nuestro Rey Yahvé Santo, santo, santo Es el que nos revive Porque mi Dios es santo Se llama Jesucristo Porque mi Dios es santo La tierra llena de su gloria es Cielo y tierra pasarán Más su palabra no pasará Cielo y tierra pasarán Más su palabra no pasará No, no, no pasará No, 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 no pasará Bendito Bendito el que viene En nombre del Señor La gloria de Jesucristo El Hijo de David Osana en las alturas Bendito el Salvador Bendito el que viene Bendito el que viene En nombre del Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Cielo y tierra pasarán Más su palabra no pasarán Cielo y tierra pasarán Más su palabra no pasarán No, 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 no pasarán No, 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 no pasarán Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Convierta para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Lo dio a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todo de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven En el nombre del Señor Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven En el nombre del Señor Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias de nuevo Te bendijo Y lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todo de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que está herramada Que está herramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven En el nombre del Señor Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven En el nombre del Señor Iglesia Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos su muerte Proclamamos su resurrección Ven, Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos Gracias Que le damos a Dios En misa Gracias Es de bien nacidos Ser agradecidos Te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y aquí reunida En el día santísimo En que la difusión De tu espíritu Ha hecho de ella Sacramento de unidad Para todos los pueblos En plena comunión Con tu servidor El Papa Francisco Con nuestro arzobispo Monseñor José Rafael Quirós Quirós Subispo auxiliar Monseñor Daniel Blanco Con todos los pastores Sacerdotes Padre Sergio Valverde Nuestro diácono Martín Castro Y con todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Sacerdote Lleva a la iglesia A la perfección Por la caridad Tiende todos los deseos Y súplicas De esta gran familia De manera especial Las intenciones Del Papa Francisco Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron en esperanza De la resurrección Con todos los difuntos Que por la fuerza De Pentecostés Dios les dé el perdón Y la paz Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Y ten misericordia De todos nosotros Y así con María Y así con María La Virgen Madre de Dios Nuestra Señora De Pentecostés San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Como San Martín De Porres Que merezcamos Que merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Padre Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Por los siglos De los siglos Amén Y por los siglos De los siglos Amén Con la confianza Dice Romano 5.5 El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Romanos 8.14 Dice Los que se dejan guiar Por el Espíritu del Señor Llegan a ser Verdaderos hijos de Dios Y 8.15 No se nos dio Un espíritu de temor Para caer en el miedo Antes bien Se nos dio Un espíritu de fortaleza Que nos hace Clamar a la paz Y el verso 26 Siempre en Romanos 8 Dice que el Espíritu viene Como no sabemos Cómo orar El Espíritu viene Y nos hace Orar de lo más profundo Hacia afuera Por eso Hoy nos atrevemos A decir Padre nuestro Estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Y concedernos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo poder La gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Dejo Mi paz Doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele a tu iglesia La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz Del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu En Cristo Sumo y eterno Sacerdote Dao la paz Shalom El amor de Dios Es maravilloso El amor de Dios Es maravilloso Bueno y estamos aquí Desde la parroquia De obras del Espíritu Santo Belli Un tiempo hermoso Hemos vivido Hasta el momento Una gran humillado Al padre Referente Bueno Tanto anécdotas Como de El Papa Juan Pablo II Como esa explicación Tan enriquecida Sobre lo que es El Espíritu Santo Como dejarnos Vivir en el Espíritu Santo Y quiero recordarle a usted Que nos está viendo Que estamos a unos pocos minutos De terminar el servicio Acá Y nos vamos directamente Para el Colegio María Auxiliadora En Barrio Don Bosco En el gimnasio Del Colegio María Auxiliadora Apenas termina En la Eucaristía Va a estarse dando Una gran convivencia Donde usted puede venir De una vez Puede ir llegando Y hasta las 3 de la tarde Para vivir Un día lleno De emoción De ese Espíritu Santo De ese gozo De esa libertad Que nos da el Espíritu Santo De ese fuego De su amor Y también para compartir En familia Y compartir en comunidad Porque así es como vivimos Porque recordemos Que cuando el Espíritu Santo Vino fue A los apóstoles Cuando estaban reunidos ¿Verdad? Así que bueno Continuamos reunidos Ahorita En la Santa Eucaristía Esto es una fiesta Esto es una celebración Para cada uno de nosotros Así que por favor No se quede sin celebrar Este hermoso regalo Que nos dejó Jesús Que fue el Espíritu Santo El cual nos acompaña Día y noche Por favor Vaya Alístese Y acompáñenos Es un día largo Para nosotros Pero un día lleno De bendición De alegría De paz De gratitud De fe De esperanza Y de amor El donero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichoso Son nosotros Invitados A la cena Del Señor Señor Yo no soy digno De que entre Se me casa Pero una palabra Tuya Va a estar Para sanar Ver pisangre de Cristo Guarda nuestra alma Para la vida eterna Amén Oremos hermanos Para que Todos juntos Que para que La comunión Que recibe el Padre Sergio Lo alimente Y lo fortalezca Tanto física Como espiritualmente Y para que El Señor Lo siga guiando Por caminos De salvación Amén Bueno Continuamos Jorge Aquí en esta Grandísima celebración Y yo quiero Bueno Aprovechar en este momento Que estamos en la parte De la Eucaristía Que es un momento En que nos pone En comunión Con ese Espíritu de Dios Recordar Que es un momento También donde podemos Pedir a Dios Que nos llene De esos dones Y esos frutos Que el Espíritu Santo Da Recordarles nada más Dos partes De los dones Del Espíritu Santo Temor de Dios Sabiduría Entendimiento Consejo Piedad Ciencia Y fortaleza Son dones Que si los pedimos Él nos lo da Según nuestras Capacidades También Por supuesto Pero en esa necesidad Él nos escucha Y nos brinda Esos dones Y también tener Todos los Los frutos Del Espíritu Santo Para ponerlos Se practican En esta vida Son regalos Que Dios Nos dejó Que Dios En su infinita Misericordia Nos da No solamente Para así Los tengo Sino también Para que usted Los comparta Para que usted Los lleve A su casa Los lleve A su trabajo Los lleve En el bus En el Uber En el taxi Donde quiera Que usted Usted Tiene que ser Tiene que ser Luz Luz Esa luz Que el Espíritu Santo Da en usted Para que usted Lo dé a los demás No solamente Es decir Los tengo Es darlos Porque por gracia Se los dieron Nos lo dieron A nosotros Por gracia Debemos de hacerlo Esa paz Esa caridad Esa alegría Esa comprensión A los demás De lo que habla Son los frutos Del Espíritu Santo Y también Todos los días A las nueve De la mañana Es una práctica Que hay aquí En las obras Del Espíritu Santo Y en la comunidad Se hace la oración Al Espíritu Santo La pueden encontrar En la página De Facebook De las obras Del Espíritu Santo Ella hace la invocación Al Espíritu Santo Es una oración Bellísima Son dos oraciones Están bellísimas Todos los días A las nueve De la mañana Por ahí me dijeron Que es a las nueve De la mañana Porque a esa hora Fue que descendió Del Espíritu Santo Sobre los apóstoles Y también Invitar a la gente Que nos está viendo En este momento Obras del Espíritu Santo Tiene dos programas Los martes En la mañana Y en la tarde En la noche Perdón Así que Por Radio Fides Haga usted Sus peticiones de oración Háganos llegar Su petición Eso que usted Siente que debe orar Para ponerlo en oración No se quede sin eso La oración Es lo que lo acerca A usted A Dios Dios está a la distancia De una oración No se quede sin esa bendición Así es Porque es nuestra vida El Espíritu Santo Es el soplo de vida Que nos tiene aquí Hoy aquí reunidos Y con el cual celebramos Continuamos ahorita Con la celebración Ya en la parte Finalizando Y recordar Invitarles a que se vengan Rapidísimo Al colegio Al gimnasio El colegio María Auxiliadora Y este avivamiento ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado Permanecerá Permanecerá Si permanecerá Oremos Dios Dios Todopoderoso Y Dios Altísimo Nuestro Que nos concedes A tu iglesia Dones celestiales Conservale la gracia Que le has dado Para que permanezca Siempre vivo En ella El don del Espíritu Santo Que le infundiste Y que este alimento Espiritual Nos sirva Para alcanzar La salvación eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Desde la bendición Agradecer de todo corazón Una vez más A Canal 13 El Sinar Un aplauso Para el Sinar Canal 13 Nuestro canal Gracias De todo corazón Por su presencia De testimonio En todos los diferentes Acontecimientos De la De la iglesia De manera especial De nuestra parroquia Aquí en las obras Del Espíritu Santo La parroquia De Cristo Rey Recordarles Todo el día Estamos hoy en convivencia En el colegio María Auxiliadora En el gimnasio María Auxiliadora En Paseo Colón Así que están invitados Todos Trac totalmente Gratuita El que puede darnos Una bolsita Arroz y frijoles Se lo agradecemos Llévense Arrocito y frijoles Ayunos un poquitito 89-59-20-20 89-59-20-20 Ayunos Con su donación Hemos Agradecerle Hemos abierto Más comedores En Punta Arenas Fortaleciendo La presencia En diferentes lugares Bellavista En el En Centro de Punta Arenas En Fray Casiano Hemos abierto Un nuevo comedor En La Carpio Un aplauso Al nuevo comedor Gigantesco De La Carpio Estamos también En La Carpio Estamos Cada vez abrimos Más comedores Más y más Ayúdenos hermanos Que un fruto De Pentecostés Es que cada uno De nosotros Que lindo Diéramos un poquito De arroz y frijoles De lo que Dios Nos ha dado Para muchas personas Que no tienen pan Nos disponemos A recibir Hoy todas las actividades Y horarios De la parroquia Continuar como de costumbre Está abierto Todo el zoológico Todas las actividades Como de costumbre Venga todos los fines de semana De martes a domingo Está abierto nuestro zoológico De nueve de la mañana A cinco de la tarde Está abierto Para que disfruten Hay caruseles Piscinas Animales De lo más lindo restaurante Pásenlo lo mejor Visita a nuestros niños Y celebra con nosotros Ave María Purísima Sin pecado concebida Y que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Familias Y les acompañe Siempre Amén A proclamar Que el Espíritu Santo Es Señor Y Dador de vida Pueden ir en paz Aleluya Aleluya Demos gracias al Señor Aleluya Aleluya Aplauso al Espíritu Santo De Dios El fuego cae Cae Lo haces Amigos de Canal 13 Y llegó el momento Belly El momento más triste De la mañana Despedir la transmisión Sí, pero agradecerles Muchísimo Primero a Dios Por enviarnos Su Espíritu Santo Siempre con nosotros Alucinar por esta transmisión A ustedes que lo han seguido Y a todos los que se van a venir Ahorita para el gimnasio A continuar con esta Gran fiesta de Pentecostés Porque esta es una despedida temporal Recogemos equipo Inmediatamente vamos para Don Bosco Así que si usted nos está viendo Acérquese Y nos dice Estuvimos viendo la transmisión Gracias Canal 13 Gracias Melly Por estar con nosotros Que Dios los bendiga Que Dios los guarde Y que vaya usted Que sea una semana de éxito Para usted que nos está viendo Hasta luego El fuego cae, cae Los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor Esta alegría no va a pasar Esta alegría no va a pasar Esta alegría no va a pasar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae Los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor